El estado de opinión de Petro, columna de Isnardo Jaimes Jaimes. Uribe en el 2009 expresó ante el Congreso el concepto de estado de opinión, con el cual buscaba acomodar la gestión de las autoridades con la opinión pública, o al menos con la mayoría, con el propósito de conseguir su reelección y retener el apoyo popular frente al auge de la oposición. Sus oponentes, entre ellos Petro, y por medios de comunicación que no le eran adectos, se enfrentaron con frenesía a esa idea, al considerar que con ella se propinaba un golpe directo a la estructura de la Constitución de 1991 al pretender desconocer al Congreso, a las Cortes y a los órganos autónomas e independientes. Jaimes el poder propuso la reforma de contenido social que anunció en campaña, pero su contenido ideológico y su intención de destruir lo construido le generó la ruptura de la coalición que había formado fácilmente. Ahora sin mayorías en el Congreso recurre al estado de opinión de que tanto lo había reprochado Uribe y con discursos populistas y mediáticos acude a la movilización del pueblo en defensa de sus políticas sociales, como la anunciada para el próximo 27 de septiembre. No significa ello que el ciudadano carezca de derecho a intervenir en la formación de políticas públicas y a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político, como el de expresarse libremente, siempre y cuando sus opiniones se canalicen por intermedio del órgano competente. El Congreso de la República, ignorarlo o presionarlo de la manera como él busca, no solo va a generar una mayor polarización en el país, sino a incrementar el estado de inseguridad que padecemos y por la que no hace nada para superarla. Ahora bien, la participación ciudadana es necesaria. Lo grave es que las manifestaciones se organicen y financien con dinero del Estado, como se desprende del proyecto del decreto que publicó el Ministerio de Agricultura, o que se siga repartiendo el presupuesto de subsidios y dádivas por doquier, a punto que lleve a la juventud a no querer trabajar y a vivir de lo que le dé el Estado, y luego cobrarlos con su voto para conseguir la autocracia que busca. Frente a esas intenciones, espera que el Congreso de la República actúe con ecuanimidad y justicia, construyendo leyes que beneficien a todos sin distingo alguno, y a la Corte Constitucional que defienda el Estado de Derecho. Frente a esas intenciones, espera que el Congreso de la República actúe con ecuación,